¡Gracias! En el ayuntamiento, por parte de la alcaldesa y por parte de todos los peñistas, la verdad es que está siendo excepcional, no podemos quejarnos para nada. Bueno, ¿qué supone para un futbolista que se inauguren peñas, que esto vaya creciendo? Bueno, pues yo creo que es un orgullo, cuando uno siente una pasión como es la del madridismo y llevarla por cualquier rincón de España, incluso del mundo, yo creo que es un orgullo, una satisfacción, es importante que la gente tenga esa pasión por este bonito deporte y bueno, nosotros intentamos llevar esa pequeña historia que tenemos con este club allá donde podemos, ¿no? Y en este caso nos ha traído aquí a Alcoriza por medio de Javier Zaragoza, que ha sido el artífice de que hoy podamos estar aquí, la verdad es que es un placer muy grande, ¿no? Bueno, Fernando, ¿algunos recuerdos al bajar de la AVE en Zaragoza? Supongo que sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muchos, ¿no? Porque hace mucho tiempo, pero fueron dos años muy especiales para mí, yo creo que ahí fue donde empecé a disfrutar del fútbol profesional, ¿no? Aunque anteriormente había estado en Albacete, pero esos dos años a nivel profesional fueron muy importantes para mí para después consagrarme en la élite del fútbol, ¿no? Bueno, recuerdos con el Madrid muchísimos, además compartes hoy aquí, protagonismo, por ejemplo con Hierro, ¿no? ¿De qué habéis hablado? ¿Ese reencuentro? Bueno, la verdad es que tenemos la suerte de ser muy buenos amigos y nos vemos casi todas las semanas, ¿no? O sea que poco nos falta que hablar, pero sí es verdad que siempre, ahora estábamos viendo el partido que están retransmitiendo de la Champions y hablando alguna anécdota de aquel partido, ¿no? Siempre que nos vemos, sea con él o sea con cualquier otro compañero, siempre salen anécdotas de la época en la que jugábamos y la verdad es que muy contentos de poder disfrutar de esos momentos y de, bueno, recordar sobre todo esos momentos que vivimos con la camiseta del Madrid. ¿Algún recuerdo especial, algún momento especial, Fernando, con la camiseta del Madrid? Es que es imposible quedarse con uno, ¿no? Yo creo que son muchísimos recuerdos. Ahora sí que empiezas a pararte un poco y a pensar más en aspectos individuales o cosas que han ido sucediendo. Cuando uno está jugando pues le da poca importancia y es el día a día el que van pasando las campañas, las temporadas y a lo mejor no te centras, no focalizas tanto en un aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ya pasa el tiempo y ya estás retirado lo ves todo con un prisma mucho más tranquilo y recuerdas muchas anécdotas que, bueno, que son dignas de mención y muy bonitas, ¿no? Bueno, como vemos a la selección, Fernando, formaste parte también de la Nacional. Sí, bueno, yo creo que es fantástico. Ahora mismo están en un nivel excepcional. Han conseguido lo que todas las generaciones que hemos ido anteriormente anhelábamos y deseábamos y, bueno, esperemos que sigan con ese buen fútbol, sobre todo hasta el Mundial de Brasil, ¿no? Que yo creo que es, digamos, la próxima estación, ¿no? Si no me equivoco, entrenas a parte de la cantera, ¿no? Del Real Madrid. Bueno, cantera, viva. ¿Cómo es estar con los chavales en su día a día y demás? Bueno, yo creo que es muy enriquecedor, muy enriquecedor como técnico, como entrenador. Parece que no, pero ellos también te enseñan en el día a día a vivir cosas y a valorar mucho también la figura del entrenador, que a lo mejor cuando eres jugador no le das esa importancia. Y, bueno, hacerlo en el Real Madrid con chavales de 17, 18 años, pues la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Estoy aprendiendo mucho, me siento muy a gusto porque tengo todo a mi disposición para poder trabajar lo mejor que es la materia prima. Tengo muy buenos chavales y la verdad es que eso te hace crecer como profesional. Haber vuelto tras tu retirada como jugador profesional, me imagino que ha convertido al Real Madrid en tu casa, ¿no, Fernando? Sí, bueno, tenía muy claro que quería empezar desde la parcela deportiva de entrenador y qué mejor sitio que hacerlo donde más tiempo he pasado en mi carrera profesional, ¿no?, que es el Real Madrid. Siempre he tenido las puertas abiertas del Real Madrid y en este caso así ha sido también, ¿no? El entrenar a juveniles, ya te digo, que para mí es un reto, es un trabajo muy bonito, pero aparte, pues el poder inculcarle todos esos años de profesional a chicos de 17, 18 años, pues siempre es gratificante, ¿no? Y la verdad es que en este año y medio que llevo con ellos estoy muy contento. Bueno, es que a una larga tarde por Alcoriza, ¿conocíais algo de Alcoriza o no? Bueno, yo sí que conocía, me sonaba más que a Fernando Hierro, ¿no? Yo en mi época de Zaragoza sí que vine por la parte de Teruel, alguna vez cuarteros, sí que nos trajo por aquí. El pueblo no lo conocía, ¿no? Hoy teníamos la oportunidad de conocerlo, pero bueno, vemos que hay mucho ambiente futbolero, vemos que hay mucho madridista también, me han dicho que hay mucho barcelonista, mucho zaragocista también, y eso también me agrada, pero bueno, creo que es evidente que el pueblo es un pueblo donde disfruta de este deporte y para nosotros como deportistas, pues la verdad es que es un halago. Muy bien, Fernando Morientes, muchísimas gracias, muy amable por atendernos y feliz día en Alcoriza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Fernando Hierro, bienvenido a Alcoriza, lo primero de todo. Muchas gracias, encantado, ¿no? La verdad que el recibimiento por parte de la alcaldesa en el ayuntamiento, ¿no? El cariño del pueblo, estamos encantados, la verdad que venimos poco, pero con Javier tenéis un embajador fantástico, ¿no? Compromiso personal de venir, de pasar aquí en el día para nosotros también, es una experiencia, el pueblo es precioso y nada, esperemos que los integrantes de la peña madridista se sientan orgullosos, para nosotros una satisfacción estar con ellos y a partir de ahí, pues esperamos pasar un día completo, donde está el ayuntamiento, aquí en la peña, ahora luego vamos a las cuatro a tener una especie de charla con los chavales también, ¿no? Yo creo que es una forma de mantener vivo el madridismo, que es una forma de mantener vivo aquí en el pueblo y bueno, nos hizo una satisfacción también poder venir aquí y disfrutar de este día. Bueno, que supone para una leyenda viva, ¿no? del madridismo, que es hierro para todos los amantes de este deporte que se sigan inaugurando peñas del Madrid. Bueno, para nosotros es una satisfacción, segundo porque entendemos que la fuerza de cualquier club y en este caso el nuestro, son sus socios, sus peñas, que indudablemente son la gente que es el corazón del club, ¿no? Con lo que sufren, con sus sentimientos, con sus alegrías, con sus tristezas, ¿no? Evidentemente yo creo que para nosotros siempre tenemos claro que la afición es mucha parte, y más del Madrid, ¿no? Madrid es un club de socios y a partir de ahí todos sus peñas, todos sus socios son gente muy importante en el funcionamiento del club, ¿no? Esperamos que la gente siga apoyando, que la gente siga confiando en el club y que a partir de ahí, pues, indudablemente sabemos la importancia que tiene cualquier socio, cualquier peña madridista, porque una vez más, os vuelvo a decir que para mí, y particularmente para mí es el corazón del club, ¿no? Del Real Madrid son sus peñas y sus aficionados, ¿no? Fernando, antes nos comentaba a Morientes que, bueno, que es un sentimiento, ¿no? El madridismo, él sigue vinculado al Real Madrid, si no me equivoco en su caso, está en la federación, ¿no? Pero sigue vinculado. Sí, estuve en la federación, estuve 14 años en el club, pero eso no cambia, ¿no? Es una... cuando uno pertenece tanto tiempo, aparte que yo de pequeñito, pues, era, aparte de indudablemente el Málaga, como parte del equipo donde jugaron mis hermanos, yo tuve dos hermanos que jugaron en el Málaga, pero de pequeñito mi segundo club era el Madrid, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sí, es una forma de entenderlo, una forma de vivirlo, es algo que realmente cuando estás 14 años te impregna mucho más, porque yo tuve la suerte, ¿no? Que de pequeñito era muy fan del Real Madrid también, ¿no? Pero a partir de ahí mis relaciones o las relaciones, indudablemente estés trabajando en el club, no estés trabajando, ¿no? Eso es secundario, ¿no? Las relaciones con el club son fantásticas en estos momentos y seguirán siendo fantásticas siempre, ¿no? Nosotros los que hemos tenido la suerte de, uno, de vestir la camiseta un partido, otro 500, otro 300, siempre sentimos ese orgullo, ¿no? De haber pertenecido al mejor club de la historia, ¿no? Como el Real Madrid. Bueno, y como capitán dio muchas alegrías a este club, a los aficionados. ¿Algún recuerdo, Fernando de Hierro, con el que se queda? Todos tenemos recuerdos, ¿no? Todos tenemos primer día que debutas, indudablemente, primer día que juegas en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid, primer título importante. En nuestro caso, yo creo que el de Fernando y el mío nos marca mucho la séptima, ¿no? La séptima Copa Europa, después de 32 años que el club no la ganaba, nos marca mucho, ¿no? Siempre son el último día, cuando juegas tu último partido, ¿no? Son momentos muy puntuales y muy señalados, ¿no? Pero es que, indudablemente, en la vida deportiva siempre, el primer día que debuta con la camiseta del Real Madrid siempre es especial para todos. Muy bien, Fernando de Hierro, eterno capitán del Real Madrid. Feliz día hoy en Alcoriza y que no sea la última vez. Pues nada, pues esperamos venir más. Lo importante es que la gente disfrute, que todos disfrutemos de este día, que la gente vea que después de haber sido deportistas, jugadores, todas las personas, que las personas, yo creo que es más importante que la labor profesional que podamos haber desarrollado cada uno y que la gente se quede con un buen recuerdo de nuestra visita, ¿no? Que eso es también importante, que se quede con un buen sabor de boca, que hayamos estado aquí, que hayamos pasado un día junto con ellos y que la gente lo recuerde también. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Luis Morales, bienvenido, lo primero de todo, aquí a Alcoriza, por este recibimiento. ¿Qué podemos decir de la gente de aquí? Bueno, lo primero, muchísimas gracias al pueblo, a la alcaldesa, a todos los que nos han invitado, a todos los madridistas, a los de las otras peñas que han venido, a la peña del Barcelona, a la peña del Zalagoza, que nos están cuidando, al revés, una gozada en estar contando madridistas y contando buena gente. Pues nada, palabras de agradecimiento y aquí es donde, para que el Madrid vea cómo nos implicamos, que venimos los jugadores, para seguir creando este madridismo, ¿no?, en esta gente que yo creo que necesita también de vez en cuando que algún exjugador, pues, aparezca, bueno, ¿no? Desde la ilusión que veo en las caras y eso, pues, no se paga, ¿no? Bueno, la verdad que encantado de estar aquí. Bueno, acaban de celebrar aquí los aficionados otro gol que aparece en pantalla. ¿Son recuerdos que se quedan ahí, José Luis? ¿Alguno especial en su caso? Yo sí, hombre, el día que yo debuto, pues, imagínate, además, voy a debutar hace, va a hacer 20 años, en el 4 de, creo que es el 4 de febrero, o sea, me queda nada para hacer 20 años que jugué en el Real Madrid. Hombre, a mí, para mí lo importante más que todo esto es que el Real Madrid es el club más importante del mundo. Yo lo represento, ¿cómo explicarlo para que la gente todo lo entienda? Mi padre, yo creo que el Madrid se construye de grandes jugadores, pero también otros que hemos apoyado, ¿no?, y ha aportado pequeñas cositas de lo que ha hecho que sea el mejor club del mundo. Y yo creo que luego, el sentimiento que veo en toda esta gente, que es una pasada, da igual que seamos futbolistas, como decía antes, Moriéndez, una vez retirado parece que, como en Alcoriza puede haber este madridismo, y es una pasada y hay que agradecérselo. Bueno, José Luis, si no me equivoco en su caso, usted ha ascendido desde la cantera. Es importantísimo que un club... Sí, te amé, te amé. Pues de tú. Es importantísimo que un club apueste por lo que tiene en casa, ¿no? Sí, es difícil, porque es muy difícil llegar. Yo entré con ocho años, creo que hemos... Muy pocos hemos conseguido desde abajo llegar al primer equipo, muy pocos, creo que cuatro o cinco, no me sé los nombres, no me los pregunten, pero es complicado. El Real Madrid es el mejor club del mundo, están los mejores jugadores, y tener una oportunidad, pues es difícil. Pero yo creo que poco a poco están saliendo, Morata, ahora, José, están ahí apretando, llamando a la puerta, y estoy convencido que tendrán su momento. De los tres que están hoy aquí, todos vinculados, de alguna manera, siguen al Real Madrid. Es la casa de muchos exjugadores. Sí, y aparte el Real Madrid, en muchos casos, además, te ayuda, ¿no? Porque si no tienes un trabajo o cualquier cosa, el Real Madrid, el Real Madrid de veteranos, siempre te está ayudando, ¿no? Y, bueno, yo en este sentido estoy con Peñas, estoy encantado, voy de lado a lado, la gente me trata maravillosamente, y yo con ellos, o sea, que hacemos yo buena unión, buena unión. Antes lo comentábamos con el presidente de la Peña de aquí, que está emocionadísimo, David, no se lo puede creer. Sí, sí. Y, bueno, le decíamos que una Peña es más que algo para ver deporte, es un club social. Sí, señor, ¿no? Y aparte, yo creo que el Madrid se construye, y lo digo de verdad, aparte de buenos jugadores, tiene que tener la mejor afición. ¿Y dónde se crea la mejor afición? En las Peñas. Yo creo que todos los títulos, todas las cosas que se han conseguido, es porque hay mucha Peña por ahí, que se está moviendo, que hay días que no duermen, que se meten en un viaje de cuatro horas para ver a su Madrid y luego se vuelven a casa. Yo creo que ahí es donde radica la fuerza y todo lo que es el Real Madrid, si no fuera por esta gente. Bueno, y verás, chavales tan pequeños que... Chavales, esto es lo más grande que hay, ¿no? Ver que en una Peña ya vemos chavalitos jóvenes que se van a hacer del Madrid, que son del Madrid, y que van a seguir apoyando a la Peña y al Real Madrid, que es lo que queremos, y que sí están por muchas. Y para eso estamos, ¿no? Jugadores queriendo ayudar para llevar el madridismo a estos sitios que a veces no se consigue, pero también hay que felicitar a David, a su junta directiva, todo el trabajo que han hecho para que nosotros podamos estar aquí. ¿Conocían al Corisa? ¿Sabían algo de este municipio? Morientes, sí. Morientes nos ha confesado en su etapa zaragozista, que algo sí que conocía, pero bueno, en el caso de Hierro, en el tuyo. Yo, poco, la verdad. Entonces, lo que nos han ido contando un poquito en el trayecto. Pero ahora ya lo conoceré. Mañana que estoy en Tiquitaca y todo eso, hablaré un poquito del pueblo, a ver si puedo, por lo menos le diré el nombre de la Peña, o sea que, para que conozca que hay un pueblo aquí con una Peña Madridista muy importante. Bueno, pues todos pendientes del Tiquitaca, por ejemplo. Intentaremos, intentaremos, a ver si es verdad, porque eso también para mí es bueno y para las Peñas Madridistas también. Desde luego. Bueno, José Luis Mora, es un placer. Muchísimas gracias y a disfrutar. Hoy es un día de fiesta. Hombre, además, y gracias a vosotros y al Real Madrid y sobre todo a las Peñas, a los que trabajamos ahí, nos tenéis para cualquier cosa, o sea que sin ningún problema. Y muchísima gracia de disfrutar, como tú dices. Han venido muchas Peñas de otros lados. Un día de Madridismo. Gracias. Nada.